Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a empezar con nuestra imagen del día. Vean nada más esto. Hoy vean el arte de David Match, que es un artista escocés, cuya más reciente exhibición, llamada Precious Light, tomó más de tres años en ser creada, ya que abarca cinco pisos. Y vean, esto consta de más de 70 piezas, donde explora mediante esculturas, collages y palabras, los temas, personajes y el legado de las narrativas del libro King James Bible. Y vean, fue considerado uno de los libros más influyentes del habla inglesa. Como pueden ver, todo su trabajo está formado a partir de miles de ganchos de metal que son soldados alrededor de un molde de plástico que luego es removido. ¿Qué tal estas esculturas? Estas sí que están buenas, ¿no? Puros ganchos para colgar la ropa de estos de metal. Vean el Buda, Mickey Mouse. También este, chéquense este astronauta, qué increíble y qué impresionante. Una cosa espectacular que no hay que perder de vista. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!